¿Qué es la organización Cordero Tejada? Lo que vamos es a indagar vía ayuntamiento si existe un documento legal en donde se haya cedido o entregado a otra institución. Nosotros entendemos que por la 176 que dice que solo puede ser entregado a la iglesia o a la comunidad para la construcción de una edificación propiamente comunitaria, que es el fin que nosotros pretendemos para esa propiedad, un centro comunal, una cancha mixta. Tenemos unos jóvenes que no tienen donde hacer deporte, pero nosotros no estamos en disputa. Nosotros no tenemos... hay disputa, pero en la disputa tiene que haber un conflicto, tiene que haber una situación entre dos grupos. Nosotros no tenemos... nosotros necesitamos esclarecer realmente cuál es la realidad de ese terreno que, como le decía hace un momento, es de la comunidad y que no se puede ceder así como así. A que una permuta en el año tal, nosotros hay que ver, nosotros hay que mostrarlo con documentos certificados, que realmente eso hubo. Nosotros estamos dando los pasos, ya hemos ido por el ayuntamiento para que se nos esclarezca realmente cuál es la condición legal por la que cuenta eso. Pero nosotros no estamos... no hemos hablado ni con uno ni con otro, simplemente llanamente con el ayuntamiento, para que ellos como órgano rector, como ellos son los que tienen, que ellos nos digan realmente cuál es el asunto. Y eso es de la comunidad. Por ejemplo, yo tengo un solar, tengo mi casa y tengo un solar. A mí me toca por lo menos una mínima parte de eso. Le corresponde a cada uno de los condóminos. ¿Por qué? Porque ese es el espacio para usted tener un espacio donde reunirse a sus actividades. Entonces queremos nosotros, pero reitero, no estamos disputando nada. Martínez, ¿desde cuándo hay un interés por este terreno de la unión de vecinos, como de la unión de vecinos, sino que se lo atribuye como propietario de vecinos? No, no. Yo tengo viviendo por ahí un par de años, pero hubo una inercia en las juntas de vecinos existentes en esa comunidad y nosotros como nueva junta que tenemos ya un año ahí, nos hemos trazado como meta poner en claro todo lo que tiene que ver con la comunidad. Sus calles, incluso hay una calle que tiene... hay dos calles, F, y eso es improcedente. Los terrenos que están, por ejemplo, son solares, cantidades solares que están, que no tienen... que la han comprado personas que están en el exterior, sobre todo personas que están en Italia, Estados Unidos, y hemos estado acercándonos a ellos para que ellos lo limpien, lo tengan en condición. Pero lo que nos toca en este momento, lo que nos compete, es decirle a ustedes, nosotros no tenemos disputa con eso, nosotros no tenemos pillanamente. Estamos tratando de aclarar, de que se nos diga qué es lo que hay, porque las preguntas no se pueden hacer así como así. Eso no es como que yo tengo un espacio físico, un solar, yo te vendo una casa, mira, te vendo esta casa, toma, tú me das 10, yo te doy para traer un papel. Eso tiene que hacerse asentarse en asuntos con documentos legales. Gracias. 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 Gracias.